hola mis bellas tejedoras bienvenidos a este nuevo vídeo en la cual estaremos empezando un nuevo proyecto haremos una chompa cerrada del cuello para una niña para lo cual en este nuevo proyecto empezaremos en el primer en este vídeo a montar los puntos montaremos 52 puntos con la aguja número 4 y medio tengo yo la circular pequeñita entonces voy a montar 52 puntos como bien sabemos para que se vea bonito la pletina del tejido voy a empezar de esta manera así y voy a coger los puntos de esta manera así los 52 puntos de esta manera vamos a ir montando miren y esta es lo que me va a quedar bonito en el comienzo al acabar la pletina no se va a notar por donde empezamos no de esta manera voy a ir montando los 52 puntos también mencionarles mis bellas tejedoras que es el mismo procedimiento de lo que montamos los puntos en todos los proyectos que nosotros realizamos y nos quedan hermosos los tejidos es igualito a los anteriores proyectos que montamos los puntos ya tenemos los 52 puntos montados mis bellas tejedoras en el último punto recuerden siempre hacemos un atadito de esta manera para que no corra el punto si no lo hacemos va a regresar el punto y no de nuevo tenemos que hacer porque ya sería una confusión voy a empezar a tejer esta es la primera hilera no estoy haciendo con circular voy a tejer de esta manera a donde indique los puntos de esta manera mire está igual y ahora me toca tejer de este lado y mire así 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 de esta manera bien mis bellas tejedoras vamos a realizar de este de esta manera el tejido mire estos puntos indican que yo tengo que tejer de esta manera al derecho mire al derecho y me sale así y está ya al revés de esta manera vamos a tejer total yo lo voy a hacer unas 20 vueltas o disculpen 20 hileras y 10 o 10 vueltas no que equivalen a 20 hileras entonces yo voy a realizar pero ustedes pueden realizar el tamaño que deseen no si quieren una del cuello de la chompa gruesa o delgada depende de ustedes yo lo voy a hacer total 20 hileras que serían 10 vueltas de esta manera es el mismo procedimiento en las 10 vueltas mis bellas tejedoras estamos realizando el punto elástico mis bellas tejedoras mis bellas tejedoras miren esta es la primera hilera de nuestro tejido y miren como me está quedando ahora en la segunda hilera ya no voy a regresar por el mismo lado que terminó el tejido sino voy a hacer de esta manera como yo tengo mi circular que es pequeña para cuelleras me facilita en el tejido hacer ya 5 costumbres costura esta chompa entonces si fuera larga si ustedes ven que es la larga no tienen la pequeña pueden tejerlo como lo siempre lo tejemos no para un lado y luego secos o si pueden también jalando jalando pero no me sale muy bonito el tejido con los largos por eso tengo el circular más pequeño entonces voy a pasar voy a juntar en la segunda hilera a donde indique el punto miren ahí está en lo mismo vamos a ir tejiendo igualito en aquí es lo que ya hemos unido y todo circular vamos a tejerlo ya no por separado y nos va a quedar hermoso nuestro tejido porque ya no lo vamos a coser entonces todo lo tejemos de la misma manera realizamos el mismo motivo en estos puntos y nos vamos a ver